Ecuatorianos, tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosolios.